¡Wow! ¡Senosama! ¡Ah, sí funcionó! ¡Muchas gracias por venir! Pero, ¿qué? ¡Senosama! ¿Y quién es él? Él es Zen o Osama, el dios más importante del universo. ¿Qué? Dime, ¿quién eres? ¿Tú fuiste a quien me llamó? Sí, verás, yo soy Goku. ¿En dónde estoy? ¡Qué feo lugar! ¡No hay nada aquí! ¿Tú fuiste quien lo hizo? ¡No! ¡No, no! ¡Yo no fui! ¡El culpable está allá arriba! ¡Qué fastidioso es! ¿Verdad que sí? ¿Y ahora qué pasará con nosotros? La verdad es que no lo sé. ¿Crees que debas deshacerte de él? Tienes razón. Me desharé de él. ¡Amigos! ¡Entren a la máquina del tiempo! ¡Rápido! ¡Salgan de aquí, supremo Kaiosama! Su excelencia. ¡Ah, sí! ¡Bulma, Trunks! ¿Qué están esperando? ¡Ven, se piensan y asignan la máquina del tiempo! ¡No! 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 ¡Desapareceré de este mundo! ¡No! 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 ¡Ya están aquí! ¡Papá! ¿Papá? ¿Estás bien? ¿Papá, estás bien? Dime que te sientes bien, Goku. ¡Mamá! ¡Qué bueno que regresaste! Al fin llegamos. ¡Hola, Trunks! ¡Bienvenido! No creí que te vería de nuevo ¿Tú eres...? ¡Ahora hay dos, Mai! ¿Qué vamos a hacer? Dígame qué sugiere, señor Pilaf ¡Listo! Señor Goku ¿Qué pasó con nuestro mundo? ¡Señor Bills! Por su aspecto parece que la pelea se complicó ¡Qué alivio! Veo que todos lograron regresar Señor Bills Lamento haberle causado problemas Para la próxima elige con más cuidado a tu discípulo Sí Bulma, ¿encenderías la máquina del tiempo otra vez? ¿Qué dices? ¿Qué piensas hacer? Señor Goku, yo puedo acompañarlo ¿Qué? Madre, tú necesitas descansar ¡Es cierto! ¡Muchas gracias, Trunks!